Noticias con Gregorio Martínez. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. ¿Quiénes contaminan en la zona metropolitana de Monterrey? Pues hay estudios que demuestran que la refinería de Pemex en Cadereyta es uno de los mayores contaminantes aquí en nuestra ciudad y la mala calidad del aire que puede llegar a provocar daños en la salud e incluso puede llegar a provocar la muerte. Lo dice el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire del Área Metropolitana de Monterrey. Día tras día, los reportes de la mala calidad del aire en Nuevo León son ya una constante. El diagnóstico, la contaminación es alarmante y las repercusiones en la salud de los habitantes puede llegar a ser mortal. De acuerdo al titular del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire del Área Metropolitana de Monterrey, Alfonso Martínez, las partículas de bióxido de azufre que contaminan el aire y provocan enfermedades en la población provienen de la refinería de Pemex en Cadereyta. La contaminación en Nuevo León proviene de más del 90 por ciento de Pemex, con partículas menores a 2.5 micras de bióxido de azufre, de acuerdo a la información de la Semarnat en el 2013. Pemex, la refinería te refiere, la refinería es un factor muy importante de contaminación porque emite bióxido de azufre y el último inventario que se hizo, que fue el año 2013, que hizo la propia Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, atribuyó más del 90 por ciento de todo el bióxido de azufre que se genera a la refinería de Cadereyta. Este bióxido de azufre también es precursor de las partículas menores a 2.5 micras y sí hemos notado que hay una afectación cuando el aire está, digamos, dominante hacia el área metropolitana. La refinería de Pemex en Cadereyta requiere de una cirugía urgente, para lo cual el gobierno de la república presupuestó ya cuatro mil millones de pesos para que quede funcionando con calidad en el año 2020. Se ha hecho nada más un solo estudio que hizo el Instituto Nacional de Salud Pública. Ellos son epidemiólogos expertos que son reconocidos a nivel mundial e hicieron una evaluación con una metodología de la Organización Mundial de la Salud y ellos establecen en esa investigación que hay muertes prematuras por la contaminación atmosférica, por ozono, partículas menores a 10 micras y partículas menores a 2.5 micras, por alrededor de dos mil setecientas veinte muertes al año de manera prematura. Infartos, derrames cerebrales, diabetes tipo 2, cáncer de pulmón y enfermedades respiratorias son las ligadas a la contaminación del tipo que emite la refinería de Cadereyta, sobre la cual recientemente la demanda de ambientalistas y grupos de la sociedad, es que se reubique o se monitoree más directamente sobre la calidad de sus procesos. Mientras tanto, evitar el hacer ejercicio al aire libre y permanecer en lugares cerrados, mantenerse informado de la situación de la calidad del aire y atenderse de inmediato cuando se presente una enfermedad en vías respiratorias para evitar complicaciones, son algunas recomendaciones para sobrellevar las alertas en el tema. Con imágenes de Antonio Ayala, Nelly Juárez, Noticieros Televisa. Ahí está la explicación que nos da un experto, el observatorio de la calidad del aire del área metropolitana de Monterrey, ahí nos damos cuenta que es en primera instancia la refinería de Pemex en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, la que genera mayores niveles de contaminación y sobre todo el tipo de contaminación, que son las partículas menores a 2.5 micras, esas son las más dañinas y que pueden llegar a provocar enfermedades que eventualmente podrían ocasionar fallecimientos, estamos hablando de una realidad, de que ya estamos próximos a llegar a ese nivel de problema aquí en la zona metropolitana de Monterrey y hablamos de la actividad industrial y hablamos de las pedreras y en última instancia se consideraría la actividad de los vehículos automotores y todo el proceso de combustión, también por la mala calidad de las gasolinas que también habría que subrayar en donde Pemex tiene mucha responsabilidad, pero mientras tanto aquí pues se la pasan echando culpas, el gobierno del estado pues dice ahora que la federación no está actuando en contra de las empresas que contaminan en la zona metropolitana de Monterrey porque dice que el estado no tiene facultad de emprender acción alguna para obligarlos a frenar o a controlar sus emisiones. Nosotros no podemos actuar contra las grandes empresas porque ellas se rigen por la norma federal, nosotros no tenemos la facultad para eso en la ley local y quedamos de reunirnos pronto para poder firmar un convenio en ese sentido en el que se nos autorice a nosotros en el estado de Nuevo León poder actuar contra las empresas que contaminan que hoy se rigen por el sistema federal y yo creo que lo lograremos pero no pretendemos cerrar empresas, pretendemos sentarnos a platicar. Pero si dicen que no pueden hacer nada con las empresas no entendemos por qué el gobierno del estado emite el día de hoy una convocatoria en sus redes sociales pidiéndonos a los ciudadanos que denunciemos a las empresas contaminantes y así como lo escucha o sea aparte de echarle la culpa a la federación que dice que no puede hacer nada por parte del gobierno del estado con las empresas contaminantes ahora le pasa la bolita a los ciudadanos pues ahí está la secretaría de desarrollo sustentable publicó esto en su página de facebook diciendo que denunciemos a las empresas contaminantes que si detectamos a una empresa que esté contaminando o que esté generando emisiones a la atmósfera que les enviamos un mensaje por inbox y con fotografía y con dirección de la empresa y que los inspectores van a acudir inmediatamente a la empresa a verificar en caso de ser competencia estatal se tomarán las acciones de vida pues cuáles acciones porque realmente lo que está diciendo el señor gobernador es que no tienen facultades y que esto le compete a la federación